Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué prendió A la gente no sé qué le dio Pero tú en el mundo estás loco Tú el mundo, tú el mundo está loco Tú el mundo rayado del coco Y yo solo sé qué montaron En el que tu body Todo el mundo es mi body Vamos tour a safari Perfecto ese body Mamá tú estás bien salvaje Que estoy de safari Y no le bajes Venga la de te cuide Ese culo es de alquilate Se te notan los pilates O tú ganas o yo gano No lo dejamos un empate En mi casa es el remate Nos fuimos lowkey Callao sin dar detalle La gente ya se dio cuenta Que montamos la disco en la calle Y esto es Y esto es En el barrio Siempre hay pelo de babamaría El trago nunca falta Ni la buena compañía Yeah Como ha cambiado la vida Yo crecí en el ghetto Y el mundo en la casa Mira No lo dejamos un empate 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 ¡Suscríbete al canal!